Cientos de perros saltaron de este puente hasta la muerte y nadie sabe por qué Hoy te voy a contar la historia completa, como una gigante historia contó, del puente Overton en Escocia Escocia es un hermoso país, casa de grandes personajes, desde el jardinero Willy Malditos escoceses, va a arruinar una Escocia Hasta el tío Erlico Macpato Ganamos tío Mal, lo que me encanta escuchar Así como de grandes leyendas como el monstruo lagonés Conocí en Latinoamérica por ser muy nombrada y paroiada en dibujos animados Y es que, entre la gran cantidad de leyendas que tiene Escocia, hay una que se destaca muchísimo Y la que han hablado mucho acá en YouTube y también afuera Pero, quédate, te la cuento completa Hoy, en otro canal de misterios, el puente de los perros suicidas La historia del puente empezó a mediados del siglo XIX Cuando el industrialista James White puso en Shoffield, que es bastante lejos del lugar de esta historia Un negocio de químicos que dominó fácilmente la industria en su momento Cuando se retiró, compró las tierras cerca del puente en el pueblo donde su mujer había crecido, Dumbarton Y construyó una mansión Luego de su muerte, su hijo mandó a diseñar este puente de piedra No fue hasta los años 1950, 60 años después, que empezaron los incidentes en el puente Cuando, lamentablemente, el primer perro atentó contra su vida Surcando los 15 metros desde el puente hasta el piso, al que le siguieron varios más En los últimos 70 años, 50 perros han logrado morir, mientras otros 600 se han salvado La historia empezó a hacerse conocida cuando, corriendo el año 2004 Un testigo estaba caminando con su Golden Retriever Cuando este, de la nada, decidió saltarle al puente Aunque sobrevivió Otro testigo llevó su Springle Spaniel, Cassie La cual observaba cuidadosamente algo que parecía estar arriba del puente Y es que, cuando llegan al puente, los perros paran, se congelan, y se sienten absolutamente poseídos a saltar Los que sobreviven y quedan enteros, lo vuelven a intentar apenas pueden Todos, generalmente perros de narices largas, saltan desde el mismo punto Y solamente saltan en días lindos o soleados, los pocos que hay Y es que abajo no hay un río, sino una quebrada Y no solamente los perros, dicen que este puente ha puesto triste a mucha gente que lo cruza En octubre de 1994, un hombre mató a su bebé tirándolo del puente Acusándolo de ser diabólico por tener una marca de nacimiento El hombre, después, trató de matarse dos veces sin lograrlo Y terminó así en un hospital psiquiátrico Y es que este es un lugar que pega perfectamente con la leyenda celta de los Team Places Estos son lugares sagrados que representan el vínculo más cercano entre la humanidad Lo mundano, lo físico, y lo significativo, Dios mismo Una división entre el pasado, el presente y el futuro Que porque están en ríos, montañas, valles o quebradas Un lugar donde el cielo y la tierra se vuelven uno y casi el mismo El sitio de los ancestros y de la conexión del cielo sagrado Es de esos lugares donde el aire se vuelve más fuerte y donde el corazón empieza a latir más rápido Y algo parece decirte que salgas o que saltes ¿Por qué hacer por esto que el puente de Overton esté plagado de actividad paranormal? A la que los perros son bastante sensibles Esto es todo lo que un pueblo supersticioso como Overton Donde cuentan y sienten espíritus y fantasmas todo el tiempo Y es que un fantasma podría ser el culpable de todo esto Esta imagen capta en su mansión al fantasma de Lady Overton, la dama de Blanco Déjenme que les cuente su historia Ella era la esposa del varón de Overton, el millonario al que les hablé que construyó el puente Vive en el dolor eterno por la muerte de su esposo desde hace más de 100 años Mucha gente del pueblo ha sentido su presencia en el puente, incluso físicamente En cuanto a la casa, tras la muerte de Lady Overton Fue transformada en una maternidad y después en el hogar de varios grupos religiosos Actualmente es un centro cristiano La teoría más baja de la tierra es que los nidos de visones, ardillas y otros animalesgos Que les gusta cazar a los perros los atraen desde su dolor Esto obviamente les impulsa a saltar en busca de la presa Pero, ¿por qué en este puente nada más? Hay miles de lugares parecidos en Escocia y en el mundo que podrían tener el mismo fenómeno Y la pregunta más importante de todas ¿Pueden los animales suicidarse? Dicen que el estrés puede cambiar el comportamiento de los animales y amenazar su vida Como con las orcas de los zoológicos que se dan la cabeza contra la pireta Pero, decir suicidio es un montón En el año 2017, 13 vacas saltaron de un precipicio en Suiza Y solamente sobrevivió una Una de las teorías es que las vacas estaban siendo perseguidas por un depredador Más probablemente un lobo Raro, es que las vacas pasaron por una pastura de jacks en su vida desesperada Pero estos no se molestaron o se inquietaron como si en serio hubiera un depredador Y no era la primera vez que pasaba Otro punto importante viene del mito de los lemmings Estos roedorcitos que supuestamente se tiran al mar Como parte de la autorregulación de la naturaleza Las tribus álticas creían que estos animales venían de más allá de las estrellas Bajaban y después volvían Justamente, el mito viene del documental de Disney Infierno Blanco de 1958 Que supuestamente muestra a los animalitos migrando de su suicidio en masa arrojándose al ártico Diciendo que trataban de cruzarlo El problema es que Alberta, Canadá, donde fue filmado el documental No es lugar nativo ni para los lemmings ni para el océano ártico Cuenta la leyenda Que los realizadores del documental Compraron lemmings y los transportaron a Alberta Los pusieron en una superficie cubierta de nieve Y buscaron crear el efecto con plataformas giratorias Para que los animalitos callean en el río Bow y poder recrear su muerte Muchas gracias por ver el archivo de hoy Por suscribirte y por darle like y comentar Muchas gracias a Webna de Instagram por recomendar el tema de hoy Vayan a seguirle a que les gusta dibujar monas chinas Y nos vemos en el próximo archivo